Las verdades del original Nadie quería hablar de los dioses mediáticos Los hacemos hablar y de los productos culturales que estos dioses nos dan Bueno, y tantos otros temas de los cuales no le gusta El establishment, se ponen nerviosos, te bastardean, te manipulan, te tergiversan En este ataque o respuesta a las figuras mediáticas Me dio una sensación como casi de ese marxismo arcaico de enfrentamiento de clases El planteo de fondo no es ese El planteo de fondo es ¿Qué productos culturales nos merecemos los argentinos? Tinelli no puede hablar de la inseguridad y de la violencia Porque él es parte de la inseguridad y la violencia de este país Como es parte de la televisión argentina Y el modelo de tipo exitoso es Tinelli ¿Y qué es lo que está mal de Tinelli? Un modelo lejano al de los pibes Que genera frustración y que genera la búsqueda de atajos Para querer ser como Tinelli Tinelli produce, tiene productos que con ellos ha hecho millones de pesos En estos 20 años Un producto basado en el consumismo, en el desprecio por el otro En el desprecio por la mujer En la descalificación En el consumo, en el hedonismo En los peores valores neoliberales conservadores Y creo que Indican Estos tres comunicadores Un fin de época Y yo estoy seguro que dentro de poquito Cuando los medios Se pluralicen, se democraticen Van a ir al museo Del nunca más en cultura En alguna cosa hay siente cuando el día va No me parece que es coherente cuando habla del programa de Tinelli Habla del desprecio por la mujer Y se queja de eso Y después lo trata Tinelli como si tuviera un prostíbulo Y las trata como prostitutas Entonces me parece que hay un doble discurso ahí de Lía Si te quejas del desprecio a la mujer Te como la deja Tinelli No digas que es un prostíbulo Porque entonces está lleno de prostitutas Igual después de haber ido A ver No fue al piso Pero si salió No me acuerdo si había sido un móvil O desde donde él estaba En el programa de Tinelli Y a partir de ahí Me cuesta que tenga credibilidad El discurso de Delías Sobre el programa de Tinelli Si estuvo ahí Que ahora le moleste tanto Lo que pasó ahí O lo que pasa ahí Gonzalo Para mí muy sorprendente la parodia En el programa Expresaba una sensación de subconsciente Hasta delimitador también Queriendo decir muchas cosas Y lo otro también que me genera contradicción A veces siento que nos llevan este debate La tensión, esta idea Que la crispación es mala Poniendo algunas actitudes En las que Delías seguramente se equivocó Ahora con mucho cuidado Las sociedades que no crecen Son las que no debaten Las que no hay tensión En las que no hay una idea de confrontación Cuando todo está quieto No cambia nada Y cuando no cambia nada Ganan los que más tienen Esa es la sensación De que a veces Constituir esos dos debates Con la imagen de Delías Me pone en contradicción Porque ciertamente La violencia La violencia Que hay 15 o 20 empresas Que siguen ganando mucha plata Y mucha más plaza Que lo que ganan Sus filiales en Europa Entonces Ojo cuando debatimos Con estos dos estereotipos De los dos lados ¿Gabriela? Sí, la verdad es que Que sea Delías El cuestionador de Tinelli Nos pone a todos en un lugar Un poco incómodo Digamos A mí no Pero no No, lo que te quiero decir Es que yo tampoco No me siento representada Muchas veces por cosas Que dice Delías Lo que a mí me importa Es lo que dice sobre El caso de Tinelli Efectivamente a mí me parece Que está marcando Primero Yo no sé si la sociedad argentina Es lo que aparece En la televisión Y no sé si las sociedades mundiales Son lo que aparecen En los medios Lo que hubo en los últimos años En la Argentina Es una decadencia muy grande De la televisión Y del periodismo No sé si es una decadencia Que acompaña La decadencia de la sociedad argentina No sé si se entiende Es el gran debate Porque la televisión pasa Lo que pasa Yo no tengo tan claro Que eso sea el reflejo Es lo que quiere ver la gente Volviendo a la metáfora De los espejos Que hablamos antes de Lía Mi hijo más chiquito Un día me preguntó En qué se diferencian Los animales de los humanos Y yo le dije Lo que todos sabemos En que los humanos Sabemos que vamos a morir Y él me dijo Yo pensé que era En que ellos Cuando se miran al espejo No saben Que es otra persona Que es otro perro Y creen que No saben que es un espejo Y creen que es un perro Yo también siento Esa sensación O sea Si nosotros nos miramos En la televisión Y creemos Que eso es la realidad Y que eso es la sociedad argentina Por ahí los equivocados Somos nosotros Es interesante El personaje de Lía Y yo entiendo Que nos moleste Porque Nuestro Segmento cultural Haciendo una separación Que no debería ser Tiene muchos prejuicios Con Personas como de Lía Tiene prejuicios Él a veces Los acentúa Con su carácter Pero Hay definiciones Sobre Lía Y yo he leído una En algún momento No sé quién la dijo No sé si es exacta Que Lía en realidad Es un militante Pensante En envase tosco En envase silvestre Nosotros creemos En el intelectual Con anteojos Pero lijamente vestido Blanco Que fue una universidad O que tiene un lenguaje Una retórica Que pertenece a una clase social Sin embargo De Lía Si ustedes escuchan El discurso Supera la media De muchos políticos Y es lo que decía Feynman en el otro bloque Molesta Bien Vamos al corte Y ya volvemos Todo muy bien Todo muy bien Todo muy bien Está todo muy bien O todo como el orto Canta Juan Carlos Bloomberg Salió a la calle Fue, no sé A un acto Pero miren Lo que le pasó Cuando se cruzó Con la gente Protesta en Wilde Repudiaron a Bloomberg Vamos al reclamo De los vecinos de Wilde Por el asesinato De la arquitecta Le sigue Está caliente Efectivamente Es en Wilde Los habitantes de Wilde Están muy enojados Cansados Por la inseguridad Los vecinos de Wilde Se sienten inseguros La situación sigue siendo Muy tensa En Wilde A ver como frecuencia Aparecen los pícaros Que agitan Asustan Aumentan el dolor De la gente Y tratan de obtener Revecho No son los mercaderes De inseguridad Que aparecen a diario Comparándose sobre Sobre las desgracias O confundiendo a la gente ¿Se sabe Si fue invitado Por alguien? Digo Porque el trayecto De San Isidro De San Isidro Wilde Largo No, no fue invitado Apareció solo de sorpresa Aquí en este lugar Y la gente Se sorprendió Cuando lo vio Y ahora Va a hablar Va a hablar No se le iba a perder Si lo queremos escuchar Bloomberg el falso ingeniero Ahora voy al divin A recibir al ingeniero Juan Carlos Bloomberg ¿Cómo le va ingeniero? Buenas tardes ¿Quién es Juan Carlos Bloomberg? Juan Carlos Bloomberg Es un ciudadano De profesión Ingeniero textil ¿A qué edad se recibió? Y yo me recibí A los 27 27 Ah 26 años Bloomberg admitió Que no es ingeniero Bien, como les decía Estoy con el Con Juan Carlos Bloomberg Metió la pata Así leí que Aceptó que metió la pata Sí, por supuesto Bloomberg el falso ingeniero Buenas noches a todos ¿Qué venís a hablar vos? ¿Qué venís a hablar Blumen? Andate a tu casa Especulaste con la política Esto no es política No queremos políticos acá Esto es un reclamo de vecinos Acá se venía que está movimiendo De muerte todos los días Complicado Eduardo Porque la gente le está pidiendo Que se vaya ¡Venísse a aprovechar acá! ¡Venísse a aprovechar acá! ¡Venísse a aprovechar acá! ¡Venísse a invastre! ¡Venísse a ingeniero! ¡Venísse a invastre! ¡Venísse a invastre! ¡Venísse a invastre! Son los mercaderes de seguridad Que acaban de ser a diario Parándose sobre las desgracias Como confundiendo a la gente Y en profundo repudio A ese tipo de actitudes Miserables Que no hacen otra cosa Que intentar desestabilizar A un gobierno Que Yo estoy condicionado En afirmar Que se ha ocupado de la seguridad, como no lo ha hecho ningún otro en muchos años. Evidentemente esto era durante la movilización que hubo en Wilde a raíz del asesinato de la catequista, ¿no? Pero muy fuerte lo que pasó. Sí, no todo es gratis, por suerte, en este país. Pero también es cierto que es una prueba de lo que significa ir detrás de los personajes así que tienen cinco minutos de fama en los medios, porque en este país se cambiaron muchas cosas, incluso leyes, por los cinco minutos de fama mediática de Juan Carlos Blumberg, ¿no? Porque tuvo toda esa... ¿Se acuerdan de esa sesión en la que fue al Congreso y ordenaba? Leyes que no pudieron instrumentarse. No pudieron instrumentarse, hubo que dar marcha atrás y se suponía que era la gran solución a los temas de la seguridad de este país que tenía Juan Carlos Blumberg, digamos, ¿no? Entonces me parece que ir detrás de las modas mediáticas Juan Carlos Blumberg es una buena... Sí, sí, se instaló el famoso invento mediático. Dicen que Ford es el hijo de Charraúcia, en realidad. ¿Nos vamos al corte? Nos vamos al corte y ya volvemos. Muy bien, estamos aquí, como ustedes saben, para despedirnos. Muchas gracias por haber venido a los dos. A vos también, a pesar de que... Tomé medicamento. ¿Viste que te dije? Pero no el llano, no el llano. Todos le mandamos un beso muy grande, digo, Birx, que fue papá por segunda vez. Así que, felicitaciones también para su mujer. Un abrazo muy grande de todos nosotros por esta buena noticia. Aprovechá de dar un besito de la buena noche a toda la gente. Mañana a las 8, mañana y pasado a las 8, nos volvemos a encontrar en la televisión pública. Chau, hasta mañana.